Juan Guaidó, cuya presidencia interina es reconocida por Estados Unidos y más de medio centenar de otras naciones, advirtió sobre la posible eliminación del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora. El mandatario encargado destacó que el país se encuentra a las puertas de una nueva etapa de represión. El diputado Edwin Luzardo aseguró que disolver el Parlamento sería otra ilegalidad. En cualquier evento, le pido a todos mis colegas y anunciarle al país, nosotros tenemos que mantenernos como institución. Desde el movimiento estudiantil opositor, el dirigente Rafael Spunzel repudió que se pretende eliminar a un poder legítimamente constituido. Bueno, como lo decían mis compañeros, es totalmente un acto nulo, es ilegítimo y nosotros no vamos a reconocer este tipo de actos. Aunque no se refirió sobre el posible cierre del Parlamento venezolano, el presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, culpó directamente a Juan Guaidó de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y en consecuencia sus actos son nulos y carentes de legalidad. Álvaro Algarra, Oceamérica, Caracas.